¡Suscríbete al canal! Ha cambiado durante las últimas horas. Usted comprenderá las razones. Presento a mis invitados, Antonella Marti, ella es analista política, también directora del Centro para América Latina de la Red Atlas y también es escritora. Bienvenida, Antonella. ¿Qué tal, José? Muchas gracias. Gusto de verte. También nos acompaña Vilma Petrach, ella es analista política, fue profesora de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y actualmente es profesora de Relaciones Internacionales del Miami-Dade College. Vilma, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y finalmente, Max Aoub, destacado periodista mexicano, con más de 30 años de trayectoria, ha sido presentador de noticias y también corresponsal de varios medios de los Estados Unidos. También dirige hoy día Efecto Aoub, su propia empresa de comunicaciones. Max, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, qué gusto. El gusto es nuestro. Bueno, comenzamos porque el 19 de enero, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, salió de Caracas con la determinación de consolidar el apoyo internacional. Esta gira le ha llevado a ocho países en los que se han reunido con presidentes, primeros ministros, legisladores y también otros funcionarios públicos. Pero la mayor sorpresa ha llegado en Washington este martes, porque Guaidó fue uno de los invitados al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. El presidente de Estados Unidos lo presentó como el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, a lo que siguió una gran ovación bipartidista entre demócratas y republicanos. En cambio, Trump lo llamó dictador a Nicolás Maduro, gobernante ilegítimo, y lo ha definido como un tirano. Esas declaraciones fueron tildadas de injerencistas justamente por el cuestionado gobierno de Maduro y consideradas como intromisiones en los asuntos internos de Venezuela, así como otro esfuerzo de revivir la estrategia de cambio de gobierno por la fuerza. Mientras Guaidó brillaba en el palco internacional, Maduro impedía la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pretendía constatar la situación de estos derechos en el país y también escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Andrés Amarty, comienzo contigo. ¿Qué balance se puede hacer de esta gira internacional de Guaidó y precisamente de esta escala acá en los Estados Unidos, que ha sido obviamente tan sonada, dado justamente el respaldo que le ha dado fuertemente el presidente Trump? Creo que hay que esperar el impacto que tenga las consecuencias, por supuesto, de esta gira en el retorno de Juan Guaidó a Venezuela. Creo que esa va a ser la clave, esperar a ver qué se desenvuelva a partir de este momento. Pero creo que si hay algo en lo que tenemos que estar claros es en cuáles van a ser las próximas acciones. Creo que eso es algo importante y creo que el gobierno de los Estados Unidos dejó un mensaje muy claro, que no se puede seguir yendo hacia todos estos tipos de intentos que se han probado una y otra vez en Venezuela y que han fracasado. Es decir, los Estados Unidos creo que no van a volver a avalar un fracaso ante esta situación que se está desencadenando en Venezuela. ¿Te refieres a un diálogo? A un diálogo o a unas elecciones en las que participe este régimen. Como mucha gente dentro, incluso dentro del ámbito de Juan Guaidó, personas como Carlos Vecchio también, que han creído de alguna manera en el chavismo democrático, que se han pronunciado a favor de un chavismo democrático, y muchos de ellos que creen que se puede llegar a unas elecciones en los términos en los que está Venezuela. Creo que el cese de la usurpación y el mensaje que se dio en el comienzo de toda esta transición se ha abandonado bastante. Por eso hay que ser insistentes. Filma, creo que tú coincides con Antonella en términos de que estás esperando para hacer un análisis post-gira de lo que sucede con Guaidó a su retorno a Venezuela. Primero creo que él salió de una manera muy riesgosa. Como sabes, él salió, como nosotros decimos, en muy venezolano, por los caminos verdes. Se allanaron sus oficinas. Obviamente la sede de la Asamblea Nacional no tiene acceso a ella. Él está en una condición complicada, pero le tocaba hacer algo muy importante, porque no estoy segura que era tratar de tener a esa comunidad internacional interesada nuevamente, sino yo diría que recuperar el liderazgo perdido hacia adentro, pero también hacia afuera la confianza de la comunidad internacional que le había dado un apoyo importante, porque vivimos un año 2019 de muchas esperanzas fallidas, perdidas, de muchos fracasos. Yo le llamé en un momento aquí con Fernando dos hipótesis fracasadas que hicieron. Una, la del quiebre militar espontáneo, que no ocurrió el 23 de febrero, y el quiebre militar negociado, que fue el mayor fiasco, que es donde la administración Trump también se empieza a replegar. Y de alguna manera eso crea, porque yo creo que por eso el cerrar con broche de oro con el gobierno de Donald Trump, recibiéndolo como lo recibió en el discurso de la Unión, de una manera sorpresiva, porque debo decir que también esto se fue armando, esto no fue planificado. No, 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 no fue muy planificado, no sabíamos. No fue planificado, no fue planificado, y es interesante decirlo, que también el presidente Trump se tomó su tiempo para determinar si le convenía y en qué momento mejor le convenía. Además que políticamente, evidentemente, para el presidente fue importante ese momento. Entonces yo creo que ahí es que nosotros tendremos que valorar, porque sí ponen un alto compromiso al presidente interino, y como dijo el presidente Trump, el presidente legítimo, pero recordemos que es un presidente legítimo, sin verdadero acceso al uso de la fuerza, sin control institucional, sino el único control bastante precario en este momento también, es el de la Asamblea Nacional. De manera que cuando hablamos qué va a pasar, hay una serie de factores y de elementos de incertidumbre que no sabemos cómo se pueden, digamos, mezclar estos elementos. Pero sí hay que reconocer que fue importante para darle un espaldarazo nuevamente y para volver a poner en la palestra internacional al tema de Venezuela. Max Aube, Juan Guaidó queda por lo menos blindado. En mi opinión creo que sí, vamos, empezando por el inicio de este viaje internacional, su visita a Davos, su visita al sur de la Florida, su visita a Washington. La verdad de las cosas es que como en una visión desde el exterior no venezolana, y además habiéndolo platicado con varios colegas, creemos que si Donald Trump no hubiera recibido a Guaidó, el viaje hubiera sido un fracaso, no hubiera servido de nada. Y hoy después... Y hoy que sube estar unido con Pompeo. Bueno, sí, pero no, vamos, no era significativo realmente, ¿no? La intención era eso, porque incluso varios venezolanos lo decían. ¿Y qué? No lo recibió y no lo recibieron hasta que lo recibió. Ahora, ¿qué significa esto? Hay una frase que apareció en el discurso, y me gusta en lo personal. Antes decían nada más, todas las posibilidades están puestas sobre la mesa, y ahora también dicen, y debajo de la mesa. Lo dijo Guaidó, dice. Y después lo repitieron. Sí, 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 claro. Lo repitieron partes representantes del gobierno estadounidense. Claro. Debajo de la mesa da esperanza. Por supuesto que las debajo de la mesa no se conocen, ciertamente, pero tampoco sabemos si es un bluff o no. Exacto. Pero crea expectativas. Yo creo que es importante lo que acaba de decir Max. Si crea eso de decir debajo de la mesa, evidentemente, y creo que Guaidó de alguna manera empieza a convencerse que tienen que tener otras opciones. Otras opciones que no son las que el régimen de Maduro, Dios dado, cabello, ese es un régimen bicéfalo, como sabe, estaban vendiendo y han venido vendiendo de manera, digamos, por los últimos años, desde los ocho años prácticamente que tiene Maduro, y antes con Chávez, que es el tema de negociar para enfriar, el tema de dialogar para enfriar, el tema de llevar elecciones para ellos, de alguna manera, manipular el proceso y terminar ellos ganando espacio. Por unas que están agotadas. Con lo cual, exactamente, si son salidas agotadas, y estás diciendo que estamos con una tironía, que el propio gobierno de Estados Unidos, tú puedes decir que puede ser un bluff, pero las palabras fueron muy directas. No, yo lo estoy diciendo, ¿eh? Yo sugiero que puede ser una alternativa. Sí, puede ser, pero aplastar y triturar, creo que fueron los términos, aplastar y quebrar. Es decir, ya es una... Yo sé que el presidente Trump es hiperbólico en su lenguaje y que dice cosas que pueden, de alguna manera, sonar exageradas, pero está también el gobierno de Trump en una necesidad de demostrar que va a ir un poco más allá. Yo creo que también esto compromete al propio presidente Trump. No solamente compromete al gobierno de Guaidó, sino que va a pasar con un Estados Unidos que ahora directamente recibe a un jefe de Estado, como no ha recibido a ningún jefe de Estado venezolano y probablemente a muchos otros en el contexto del discurso del Estado de la Unión. Sí, Antónia, la seamos claro. No es prioridad para Estados Unidos el tema de Venezuela. Desafortunadamente, para los venezolanos, para los latinoamericanos, que ven con mucho interés esta causa. ¿Por qué te lo digo? Porque claramente las prioridades están en otra parte. Están en los acuerdos comerciales, están en China, están con los vecinos, están en Europa, están con Boris Johnson, en el 5G, etcétera, etcétera, etcétera. En Medio Oriente, por supuesto, también. Ahora, alguien un poco más mal pensado podría pensar, bueno, de alguna manera, si Venezuela no es prioridad, no estará justamente la semana que Donald Trump está intentando vender electoralmente a su gobierno ante los estadounidenses y también ante, digamos, los venezolanos que pueden votar acá en la Florida y en otros estados. ¿No estará, de alguna manera, utilizando el tema Venezuela para justamente una ganancia electoral? Si eso fuera así, yo creo que sería muy preocupante. Creo que en este sentido, América en general, el continente, el hemisferio, el mundo, además, tiene que estar muy consciente de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Porque Venezuela es un país que está secuestrado. Y está secuestrado por las peores mafias, por los peores criminales organizados del mundo. Es decir, tenemos aquí cerca a Hezbollah, el terrorismo islámico, operando en territorio venezolano. A las guerrillas marxistas de la FARC, del ELN, que han avanzado por más de 12 estados a lo largo de Venezuela, ingresando, por supuesto, también por la frontera, por Táchira. Entonces, tenemos a esos actores que son, además, con las peores mafias con las que trabajan, incluso los colectivos. Sabemos lo que es el crimen organizado adentro de Venezuela. Y tantos países que, además, tienen intereses en el territorio venezolano, como lo son Irán, Turquía, Rusia, Cuba. Entonces, creo que ahí tenemos que estar muy atentos, porque sería muy preocupante que la situación fuese esa. Venezuela es un país que está secuestrado. Creo que esa es la clave y lo que tenemos que entender. Y como está secuestrado, tenemos que liberarlo. Venezuela necesita una intervención urgente de una coalición militar internacional que tome acción al respecto, porque no alcanza con decir que es una dictadura. Hay que ir más allá. Y la pregunta que cae de cajón, por supuesto, Max, y me la vas a responder después de la pausa, es por qué Estados Unidos, en este contexto que está describiendo muy bien a Antonella, no toma cartas en el asunto. Pausa y regresamos con más de Fuentes Confiables. Estados Unidos está... Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que martiriza a su pueblo, pero la tiranía de Maduro va a ser destruida. Aquí esta noche se encuentra un hombre muy valiente que lleva con él las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos. Nos acompaña en la galería el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor, lleve este mensaje a su patria. Gracias, señor presidente. Estamos honrados. Muchas gracias. Por favor, lleve este mensaje que todos los estadounidenses acompañen al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y al día siguiente al discurso del Estado de la Unión, el presidente Trump recibió a Juan Guaidó en el despacho Oval. Tras el encuentro, Guaidó dijo que los dos países están enfocados en reforzar acciones conjuntas. De hecho, Guaidó adelantó que en los próximos días se anunciarán y ejecutarán acciones puntuales en contra del régimen de Nicolás Maduro. No se sabe qué tipos de medidas se van a adoptar, pero Estados Unidos ha estado considerando, por ejemplo, sanciones adicionales a Rusia. Solo unas horas después de que Guaidó visitara el despacho Oval, seis ejecutivos de CITCO, ciudadanos y residentes de los Estados Unidos, detenidos desde hace más de dos años en Venezuela, pasaron repentinamente de arresto domiciliario a prisión. Y en Washington, Guaidó también se ha reunido con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el secretario de Estado, Mike Pompeo, el vicepresidente, Mike Pence, y también el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. La gira ha sido toda una demostración de fuerza después de meses en los que parecía haber perdido fuelle. Y justamente, bueno, el que reaccionó también a esta gira de Guaidó fue Nicolás Maduro. Escuchemos lo que dijo. Soy el presidente electo legítimamente de acuerdo a la Constitución, señor Donald Trump. Basta de tu obsesión enfermiza a Trump con Venezuela. Ya basta. Yo le tendí la mano a Trump varias veces. Y él cree que porque uno quiere diálogo es una muestra de debilidad. No. Le digo al pueblo de Estados Unidos, Donald Trump está encaminando a Estados Unidos hacia un conflicto de alto nivel contra Venezuela. Llamo a los sectores honestos de los Estados Unidos a enfrentar esta política. Antonella recientemente describía precisamente la situación de Venezuela como preocupante, alarmante, crisis humanitaria, hablaba ciertamente, también decía que se trata de una narcodictadura. Pero en ese contexto, ¿por qué Estados Unidos, si la situación es tan alarmante y preocupante, no se anima a tomar la decisión de una intervención militar, que debería ser, por supuesto, solicitada por Juan Guaidó? Bueno, hay una situación muy particular. Tanto Donald Trump como todo su equipo de asesores tomaron decisiones tan delicadas como matar al general Soleimani, bajo el gran riesgo de iniciar una guerra posiblemente muy delicada. ¿Por qué en una situación así son tan decisivas esas decisiones, que valga la redundancia, y en lo que se refiere a Venezuela siguen esperando? Y no encabezan, como dice Antoniela, ¿por qué no encabeza esta coalición militar, en el mejor de los casos, para poder de una vez resolver de raíz esa situación? Ahora bien, ¿por qué no lo hacen? También, yo creo que ahí también, aunque no aparecen, y aquí, bueno, tengo dos compañeras expertas, creo que hay más intereses de por medio. Me parece que está moviendo su cabeza, no sé si estando de acuerdo o en desacuerdo, me parece que hay más desacuerdo mi querida Vilma Pertrach. No, estoy de acuerdo con ambos, pero el tema es que estamos hablando de una salida ilusoria, porque Estados Unidos está en un punto... Primero estamos en un... Tú lo decías, lo que pasa es que es difícil reconocer, este es un momento de elecciones en Estados Unidos, el presidente está haciendo sus movimientos políticos importantes, fue una semana estratégica para él. Total. Total, donde prácticamente todo le salió bien, y evidentemente esta es parte de su jugada, donde también es importante que venda, sobre todo aquella parte que pudiera sentirse atraída hacia un partido, donde hay un ala socialista muy fuerte, que es el Partido Demócrata, aquí está, mire, este gobierno destruido por el socialismo, yo soy la opción, y además darle una esperanza a un pueblo que necesita esa esperanza. Todo estaba concatenado. Claro, y además tú mismo dices, no es estratégicamente importante, pero le da tribuna importante, porque ese era un discurso político para el presidente, en un momento muy importante para él. Sin embargo, cierto que el tema de la salida humanitaria es importante, es necesaria, la coalición se puede dar, ¿qué país en este momento está dispuesto a asumir la responsabilidad? Claro. Y sobre todo porque una intervención humanitaria no es simplemente llegar y hacer el ataque Soleimani, pum, pum, y quitas a Diosdado y quitas al otro y a dos ataques quirúrgicos. No, es un proceso mucho más profundo porque se trata de un país literalmente desintegrado institucionalmente. Claro, pero escucha, es un país desintegrado institucionalmente que implicaría un proceso de nation building, como dicen, un proceso de intervención. Pero eso fue lo que sucedió en Irak, por ejemplo. Pero, pero no, pero exacto, y que a todo le costó Estados Unidos. El presidente Trump se elige sobre una plataforma donde prácticamente salirse de las guerras, y prometen el discurso de la Unión, salirse de Afganistán. Lo que quiero decir con esto es que esa es una realidad que tenemos que medir. Él tiene también un electorado que no quiere ver a Estados Unidos involucrado en ciertas importantes guerras. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Intensificar las sanciones, cortarle el oxígeno a un gobierno criminal, como bien apuntaba Antonella, un gobierno criminal que tiene secuestrado al país, y probablemente buscar otras opciones alternativas distintas al uso de la fuerza. Es que me parece que diste en el clavo. Claro. ¿Y sabes por qué diste en el clavo? Porque creo que hoy día, para un presidente en campaña, un presidente no se puede buscar un conflicto bélico internacional, porque a todas luces va a ser criticado internacionalmente y nocivo. Por más que el presidente tenga una base republicana sumamente fiel, y tenga índices de aprobación económica sumamente importantes. Antonella. Por eso creo que hay que generar conciencia del peligro que representa Venezuela, para que efectivamente lo que se haga sea respaldado y apoyado. Yo creo que... Pero perdón, ¿No lo sabe Estados Unidos? Pero hay que pensar qué salidas hay. Antonella, ¿no lo sabe Estados Unidos? Sí, claro, por supuesto. Pero hay que pensar qué salidas hay y hay que ser pragmático en este sentido. Venezuela ha aprobado todo. Se ha aprobado todas estas propuestas de diálogo, se ha dialogado más de 15 veces, se han hecho elecciones, pero cientos de elecciones, y a los criminales se los saca por la fuerza. Los criminales que están ahí adentro y que tienen tomado el país, no tienen ningún incentivo de dejar el poder. Perfecto. ¿Se les saca por la fuerza, dice Antonella, Bill Mabertrach, 30 segundos? Yo creo que se saca por la fuerza, pero ¿quién está dispuesto a hacerlo? Hay que pedirlo. Tendría que ser una coalición tripartita. Hay que pedirlo. Perdón, en todo caso, la pregunta es, después de las elecciones, ¿va a serlo? Maybe, porque el presidente en un segundo periodo... Con esta crisis migratoria, con la crisis migratoria que hay. Ahí cambia el juego. El presidente en un segundo periodo, históricamente, tiene mayor nivel de maniobra en política exterior. No es lo mismo cuando se está religiendo. Además, eso pudiera pasar. Eso es interesante. Yo creo que hay una crisis migratoria que ya no se puede, o sea, está colapsando América Latina en ese sentido. Y creo que muchos países, de alguna manera, esto es cuestión de pedirlo, o sea, son cuestiones que hay que poner sobre la mesa. Pero nadie lo va a pedir en América Latina, porque Antonella, nadie se atreve. Porque hay que ser más conscientes del peligro que está representando Venezuela, las mafias que están operando ahí adentro. El grupo de Lima lo ha pedido. Venezuela no va a salir por elecciones, Venezuela no va a... Perdón, el grupo de Lima no ha pedido una intervención militar. ha pedido una resolución. Porque de eso hay mucho lobby, hay mucho lobby. Dentro de esa pseudo-oposición venezolana hay mucho lobby, porque muchos todavía, déjenme decir, tienen intereses dentro del régimen. Y hay grupos económicos actuales que quieren que se levanten las sanciones. No nos olvidemos, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, que forman parte de Voluntad Popular, hace dos años exactamente, dijo en una entrevista que está y se puede encontrar en YouTube, Lilian Tintori dijo, Nicolás Maduro rompió el legado de Hugo Chávez. Entonces, si no entendemos que el problema en Venezuela es el socialismo y que son estas mafias que están operando. Venezuela era un país que en 1980 tenía un PBI per cápita que era el más grande de la región. O sea, el Bolívar era una moneda de respaldo en la que el mundo quería ahorrar. Y estos son los resultados de esta ideología. Entonces, creo que hoy más que nunca, a partir de haber encontrado esta ideología, por supuesto que el socialismo se ha aplicado cientos de veces y generó más de 150 millones de víctimas, creo que hay que ser consistentes en lo que hay que hacer. Lo que me queda claro de lo que han dicho ustedes es que, bueno, obviamente todo el mundo está de acuerdo con el diagnóstico, pero solución a la vista parece poco probable. Pausa y ya regresamos con más de Fuentes Confiables.